...de la oculta. ...de la oculta. ...de la oculta. Galáctico Terrio Bamba con el número dos. ...de la oculta. Delirio de la Luisa con el número cuatro. ...de la O. ...de la O. ...Lucas Terranía con el número cinco. ... 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 naturalidad y facilidad para hacer el galope. Acá hay tres buenos trochadores pero hay un caballo que uno nota con mayor facilidad para el galope, miren los posteriores, observen los caballos por detrás y vean las cabezas de los caballos. El caballo que siendo buen trochador complementa con naturalidad y facilidad el galope para nosotros es el caballo número cinco, el gran campeón reservado trochador galopero. Viene en libertad de la mía, abuelo materno senador, creador, criadero la mía, propietario del criadero Lalupe, viene del criadero la mía en el municipio de Abagá, departamento de Antioquia y su montador Fabio Castaño. Primer finalista en cargo de número uno, sultán de la oculta, el hijo de cónsul de gran dinastía, en obsesión de la oculta, abuelo materno huracán de Baracaná, creador y propietario del criadero la oculta, viene del criadero en pesadillas María Isabel en el peñor departamento de Antioquia, monta Alex Caro. Segundo finalista en cargo de número cuatro, tenidio de la Luisa, el hijo de hermano sulte y a nivel en pesadilla de los naranjos, abuelo materno pintor de los naranjos, creador y criadero la Luisa, propietario de un criadero Barajas en el municipio de Copacabana, departamento de Antioquia y su montador Luis Carlos Barín y cerramos el marcador con el tercer finalista.